Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán En Michoacán el 30% de las más de 7 mil personas que están presas No cuenta con una sentencia pero convive con delincuentes de alta peligrosidad Así lo reveló el diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria Que realizó la Comisión de Derechos Humanos En donde se obtuvo una calificación global de 7.27 Hemos insistido el año pasado y seguimos insistiendo En que se haga una división entre sentenciados y procesados Eso es fundamental ¿Qué porcentaje hay? Como decía el compañero Aproximadamente un 30% de procesados que todavía no sabemos Si son culpables o no Y ya están Voy a decirlo Conjuntamente con los culpables De 12 centros de reinserción social que fueron evaluados El peor calificado fue el centro de seguridad para delitos de alto impacto Con 5.9 global Mientras que el mejor calificado fue el cerezo de la piedad Con un 8.77 La baja calificación originó recomendaciones que deberán ser atendidas en un mes Fueron varias Una, la primera de ellas es la alimentación La alimentación y por fortuna se hizo gas inmediatamente Y se cambió de compañía proveedora de alimentos Dos, la estancia de la visita conyugal En el centro de alto impacto Ya está a días de funcionar en mujeres Y a un poquito más de días de funcionar en la parte varonía Tres, la riqueza Que estamos seguros que lo van a realizar Se hizo estas cinco recomendaciones Inmediatamente se convocaron en el asunto Y en un mes yo les indicaré que se ha hecho También se mantendrá una vigilancia especial a grupos vulnerables Como enfermos de VIH, SIDA Aquellos que tienen problemas de drogadicción Y grupos indígenas Para Coasar TV, Sandra Saenz Y en un mes yo les indicaré que se ha hecho